Cago en los José dos Unidos de América Los José dos Unidos jamás serán vencidos Rusita granosa Oficial, ojo ¿Me ha matado a uno? La real, la auténtica 100% real no fake La 4k Si que no es No lo sé tío, no me ha entrado Total de la vida Están flipando ellos Las rusas Vengan pelotillas Te vas en bola El tío no está dando mucho esto, voy a entrar a mitad de la partida Un minuto Que no llevo Bueno me he puesto nada más que los brazos y las piernas Y las zapatos Bueno y el casco Lagazo, lagazo, lagazo Porque me voy a dejar que me mate José Más lagazos Porque el que queda primero en la arena Regalan No sé cuántas monedas de plata Te regalan Hostia choripana A ver A ver que no eres tú y las chos El único que va sin ropa es ellos Pedazo de subnormal Eh hay un eucalio como yo Nicolás Me parece igual que yo eh Lleva las porras Ah no, lleva las... El 10 segundos empieza Te la cago, eh Eh Ponía 10 segundos, tú lo viste, no? Si, antes no era así Pero porque vais retrasados 2, 1 Vais retrasados en el tiempo Uff ¿Dónde está ahí la chos? Tío pues Estoy matando a uno Vale Vamos por este Vamos primero por este Cuidado, no? Un rato Vale, te he movido todavía Tío, yo te lo viste cuando me quedé por la vida y me va a matar Toma, ahí me ha matado Matías, tío? Pues no le doy ninguna, tío Tío, osea, lo que corre es un arma duro Es un café, sí Mira, me da con el mango, tío Dale, dale Saca de sin exterminar Tío Vamos, vamos, mira como corre, mátame, mátame Y viene otra vez ¿Dónde estás? Bueno, en ningún sitio, estoy con el papo Tío, como corre sin armadura Métela, métela a este Está seco ya Vale, matadlo tú, matadlo tú Tienes que matadlo tú, si no me llevo yo aquí No sirve de nada lo que estamos haciendo Estoy necho, de verdad Me he dado con el escudo así más, eh Ahí está Brome, me ha dado bien Viene alguien Ahí está, ya va al primero Lo que se hace por moneda ella, en verdad en cuanto tenga bastantes kills yo quiero poner ahí. Me da conocimiento, ven estoy en el mismo sitio, matame. Me da más frío el conocimiento de ellos que has hecho. Te vas sangrando a 0 de vida. ¿Quién, yo? No, a ver. No, a ver. El otro. Que he pegado con el otro. Este sigue. ¿Quién era este? Ah, era tu, ven. Te mando ya. Mátame, mátame. Sí. Corre. Inconsciente. Ah, mira. No, no, ahora puedes morir. Si quieres. Hostia, se lo han metido nuevo. Baldwin. ¿Has visto? Sí, a la que le he metido a este pavo. La primera. Gen, 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 salgo el escudo. Ya, venga. En plan, que pueden morir si... Toma. A la que le has metido, ¿no, loco? Jue, a ver si le he metido. Mátame. Eh, espera, espera, aquí está ahí. ¿Es malo este? Sí, sí, sí. Le he pegado toda la espada así y me lo he cargado, vamos. Es que no tiene arma dura, ¿no? Está aquí el gasomador. Juega de él, tío. Me antojo en el mango. El mango. Es muy difícil, tío, entrarla a este, tío. La puta porra. Una irá por otro. Si no, no... Toma ahí. Mira cómo corre la perra. ¿Dónde va con el papel? Mátame ya, mátame ya. Mátame ya. Vale, uno más, uno más. O dos más, ¿sabes? Pero mátame ya. Escuchame, hay verdad que lo intento, eh. Es malísimo, eh. O sea, llevo ya dos kills yo, jugando este cachoteo, o sea. Tenía que dar aquí a ver si mato a alguno. Si, el de pavé está hecho pico, eh. Si, me van a matar, pero hoy no. No soy buggea la animación. Verdad, sé que está pegando. Y ese pavo tiene un tier 4 y me pido de aquí, tío. Corre, puta. ¡Toma! De dos golpes ellos. No, pero he perdido el conocimiento, nos hemos matado. O sea, vengan a la playa. Estoy en la playa, persiguiendo a los del pavé ellos. Pues, con esto que hay aquí no trapelea. Eh, si te mato un mototroler. Dejo a morir. 3, 2, 1. ¿O sea, vamos a hacer lo que estábamos haciendo? Espérate, he matado a esto y yo. O sea, van a dar la moneda, van a tomar. Estoy en la playa. Estoy en la playa, ¿dónde? Espérate, aquí hay una pelea. Voy a ayudar a Valdir, voy a ayudar a Valdir un momento. Lo estoy viendo ahí en apuro. Hostia, te lo has cargado. Hola, Valdir, soy yo, me mate. Igual este es el hipote, eh. Este no se espera, a veces no soy yo. Ah, no, que este no es Valdir, que es Nicolás. ¿Qué coño es este? Echa este que lo habéis estado, eh. Vale, vale, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No sé dónde al principio iba hecho. Es que dice, pero si estaba ya hace un momento. Pues vete para atrás. Hola. Perdón. Ah, perdón, perdón. Hostia, que te he dado en la cabeza esta hermano. Y yo me quedé a Damino en el cudo. Mira. Me pones yo de falta. Me da, y yo casi me mata. A ver, déjame que te mate y quedamos así los dos primeros. Pues así, eh. Así quedamos los dos primeros. ¿Dónde estás, Jose? Ha estado poco de vida, ¿no? Vamos a matar, vamos a matar. Estoy en la playa. Ahí viene el pavé, pero ¿quién viene con un pavé? Es imposible darle con este cudo. No me hagas, pío. Eh, me ha cargado uno. Eh, tiro. Ahí voy a aportear el loli. Ahí viene el pavé. Mira, mira, el pavé me está dando. ¿Ahora estuve cedo, cedo? Sí, sí, sí. Mételo al pavé. Sí, sí, sí. Mételo al pavé. Toma, toma el por culo. Toma. Me ha matado dos veces al mismo, ¿sabes? Mira, el gol va a aparecer. ¿Para que ven? Toma, te... O sea, estoy sin armadura matando a peña ellos. O sea, espectacular esto. Toma, la he quedado. Ahora, es que cada vez que me dan una espada, se me quitamos media vida, eh. No, tira. Le he dado, le he dado. Vamos a morir, espero yo. No, no. No hay mucho lag, tío. Y asco. No tienes que ponernos la espada, porque con esta tienes que tener prevención. Vale, métame milla, métame milla si quieres. ¿Estás tirado? Sí, sí, estoy aquí en la parte de atrás. Aquí me han separado. Vale, déjame. Corre más, más, más. ¿Me da? ¿Qué da? ¿Uno más? He perdido uno primero, ¿no? Sí, lleva 7 kills, vas primero. No veo que me hay. Yo he empezado a matar ya, me da. ¿Me pongo una armadura? Sí, sí, ponte la. Yo no creo que lo llevo más. Lleva 7, coño. No creo que te pille. Sí. Bueno, 8. Si puedes venir y matarme a mí. Tienes solo. No, ya me ha matado otro. Ah, mira. Sí. Te va a dar el golpe de grasa, pero hoy no. ¿Este quién eres tú? El de la espada esta, la tía. Sí, 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 sí. Vale, Valtu, tío. Vamos por ahí. Valtu. Es peligroso el de oscales, tío. Valtu. Te lo he quitado. Vale, peleas tú con este que me voy a cargar a Josef. No, sí, sí. No, sí, sí. Valtu con este, dice. Valtu con la braca. Valtu es más fácil, ¿sabes? Con esta que con la porra. Mamma mía, qué fiesta tenemos aquí en el pasillo, ¿eh? Te ello. Sí, sí, por favor. Parra aquí, no puedo. Qué pesado. Venga, coño. Joder. Bueno, estoy integrando. Tío, este escudo es... Está el 3-4, entonces. Hostia, está sangrando el fuego. Sí, sí, sí. Ayúdame. ¡Oh! ¿Que me ha roto el escudo? Hola. Valtu. Valtu. Ha matado a Nicolás. ¡NICOLÁS! El escudo se me ha roto. Hostia, Nicolás. Te está matando. Se ha llevado otra vez. Valtu. 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 Toma. Nicolás está gana de vida, ¿no? Está en el suelo ahora mismo. Está delante mía. Pero es que no le han entrado los golpes. Que no le doy, macho. El puto Olaf, tío. Es que está poco de vida. No se nota, eh. Que está poco de vida. No se nota, eh. Pero mátame a mí antes. Yo me maté. Lo he matado. Lo he matado. Lo he matado. Lo he matado. Por eso lo mato primero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sigue ahí tumbado? Sí, sí. Ah, tío. Que me tapa y no te puedo matar. Sí, sí. Va a venir alguien. A ver, hazte pegado. Por favor. Y me levanto. Venga ya, hombre. Es que ya. Muero hoy yo. Tío. Estaba a dos pies mía. El pavo ese. Chau, eh. Mamma mía. ¿Qué está pasando? Valdi, Valdi. Si yo soy yo. Que soy yo. Que estoy muerto. Que yo soy el de la porra. Es que era este. Este es Nicolás. Es que Nicolás este... Es para la porra, Eliascho. No hay complicaciones. Es para la porra. Yo llevo porra. Tío. Habéis metido en el sitio que menos se ve. En esta dos edad. Sí. Se da. Se da. Aquí, aquí, aquí. Detrás ya. Mátame otra vez. Venga. Se da. Aquí has pegado bien con el... Se da. La primera bien. Y luego no. He hecho. Corre, corre. Mátame. Te iba a quitar la kill. Le hice pavo. Me río de ti. No. Si el lo mataron. Ah, ya va a los chauquins. No creo que te pillan. Vale, vale. Estoy aquí. Te ayudo. Vamos a matar a te la lanza. Yo la tengo. Se da. Ven, 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 ven. Es el de los que corren bien, tío. Es el de los que corren bien, tío. Joder, pero ¿por qué corren, tío? Pues son unos maricones. Kung Black Carp. Eh, joda macho. Vale, estás corriendo todo el rato, tío. No, no, no. Este eres tú. Vale, que soy yo. Vamos a darle el golpe de gracia aquí al primo. Muere. Que voy, tío. Joder. ¿Dónde estás, Oceda? En el mismo sitio. En el mismo sitio, roja, Oceda. Es que no me muevo aquí. Te dime que ahora éste. Sí, que tampoco. A menos estás tú. Yo, yo. Es muy malo el arquero ¿Lo paro? ¿Pero cómo no le doy, tío? ¡No le doy ni una! Yo, ¿sabes cómo no le ha dado, tío? Ah, ese no ha dado el papel Sí, este era el del papel, pero se lo ha roto el papel Dale ahí, este da Y yo, me ha quitado Ahí se va ¡Corre, tío! Mátame y roba No, no, no Mátame, mátame, ¿sí? Ya va Oh, llevan nueve kilos, en verdad Estamos peleando Sí, sí El segundo lleva cinco Espero que nos mate uno a cuatro, ¿sabes? Imagina Eh, eh, eh ¿Dónde va? ¿Dónde va ese? Que yo, cabrón Este va a mí Este va a mí Este va a mí No, llévatelo, llévatelo Cabrón, que bueno, llévatelo Que bueno, llévatelo Protegemos, Valti Protegemos Va, va, va Hostia, hostia, aquí hay uno a la divira, o sea Ven, 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 ven A la divira, míralo el escudo Estos son... Ah, no Guay, se le he pegado 54 en la cabeza, el que tiene... el que está rojo No, le queda tercero, por lo menos Una rusita que la rosa ha ganado 75 Hombre, no va a ganar, si le he dado toda la fila Jajajaja ¿Por qué no gana? Sí, señor ¿Puedo? Gracias Y Hai Esto Al 작